Un fatal accidente se presentó hoy por la mañana en la carretera, pero el afectado no iba en carro, sino en bicicleta. El suceso ocurrió alrededor de las 7 en la avenida Balboacas al llegar con la Interestatal 805. La víctima falleció después de haber sido atropellada por varios automovilistas, de acuerdo con oficiales de la Policía de Caminos.